amigos que tal buen día miren el día de hoy tenemos una journey mi cliente me dice que la camioneta anda perdiendo potencia vamos a escanear miren amigos es una 2010 journey 2.4 y estos son los códigos que trae como ven trae el check in y prendido lo que voy a hacer voy a borrar los códigos y le vamos a dar una vuelta para ver cuál se genera entonces vamos a borrarlos aunque dice que condición incorrecta vamos a apagar la camioneta vamos a abrir el switch vamos a salirnos y vamos a códigos vamos a chequear códigos otra vez esos son los que tenemos entonces nos salimos vamos a volver a leerlos dice que no hay código dice que no tenemos ningún código amigos bueno vamos a darle una vueltita y vamos a ver si se vuelve a generar algo ahorita por lo pronto dice que no hay códigos y el check in y lo tenemos pues apagado miren amigos la camioneta ya ven que le borre el código y se apagó pongo parking ahí prendió ahí prendió y pues se generó el código miren p0335 y una vez prendido se activó ahí el de venía y pum se sintió como que se quiso dar un jaloncito y en otra se apagó bueno vamos a darle al taller miren como viene ahí pues parpadeando a ver si no se apaga entonces miren apenas voy ahorita aquí al taller y se generó ahora el p300 fallo de encendido bueno ya llegué aquí al taller la apague y ahorita batalló para encender vamos a volver a tratar de prenderla miren como ven ahí tardo un buen para encender la voy a volver a apagar miren tardo otro buen normalmente pues debe de prender pues miren como que dio un como que haya dado un brinco la voy a volver a apagar vamos a volver a revisar códigos pues los códigos que tenemos hasta el momento es el p0300 y el p0335 no creo que traiga fuga de aire o de inyectores sospecho que el p0300 se está generando por el p0335 amigos sensor de cigüeñal entonces yo para mí ese sensor de cigüeñal es el que va a andar ahí fallando entonces como ven se está generando el p0335 vamos a borrarlo y vamos a ver cuánto tarda pues en encender vamos a ver miren como que ya calentó y y pues batalló más y ahí está el código miren el chequeñe prendido y p0335 amigos p0335 ahí está de ahí de marcha como loca ahí ya encendió y es el único código que tenemos me voy a salir vamos otra vez a leer vamos a la computadora a ver qué corrientes qué tierra le llegan de cuántos pines es vamos a la compu entonces amigos pues nosotros somos como los doctores siempre le preguntamos al cliente oye si y cómo empezó a fallar cómo estuvo el asunto él dice que pues salió de paseo da como unas dos tres horas de por aquí dice que de ida todo el camino bien así chequeñe apagado todo pero dice que ya de venida de repente sintió donde perdió fuerza y se prendió el chequeñe no recuerdo si me dijo que se le apagó o no se le apagó el chiste que dice que todo el camino ya de regreso pues que fue puro batallar sin fuerza sin fuerza este más o menos así está el asunto entonces miren aquí ya estamos 2010 P0335 amigos entonces pues como les digo marca circuito del sensor de posición del cigüeñal luego luego lo que nos arroja pues es aquí luego luego de volada pues el diagrama vamos a darle aquí enter vamos a ampliar entonces miren este viene siendo sensor crunch a posición sensor el crunch a posición sensor sensor de cigüeñal es un conector de tres pines le tiene que llegar cinco voltios con el switch abierto estos mismos cinco voltios le llegan al cancha al sensor de árbol este es la señal este es prácticamente este es la señal que le llega a la computadora y también le llega a tierra y la misma tierra le llega también al mismo sensor el cancha de sensor de árbol de levas pues lleva dos el uno uno y el uno dos de ahí no me está marcando nada como ven se está generando bien rápido este este y este ya ven que nuestra camioneta traía un P0300 339 y el 2172 y el 335 pero ahorita ya borramos dimos una vuelta y el que se está generando es el 335 el 335 la camioneta se oye bien no se escucha ni problema ni de bobinas de inyectores entonces el el código que me gusta para mí es el 335 y es el que voy a tratar de atacar amigos vamos a irnos a directo al grano entonces lo que vamos a hacer voy a levantar la camioneta vamos a desconectar el conector y vamos a revisar que haya 5 voltios de corriente y de tierra también hay que buscar que le llegue pues tierra amigos entonces vámonos abajo de la camioneta bueno entonces como ven aquí está nuestra flecha transmisión motor entonces miren ahí está el mofle esta tolva ya la aflojé esta tolvita va aquí atornillada ya la aflojé para que me dé espacio y ahí está nuestro sensor de cigüeñal entonces vamos a desconectar el conector ahí está un poquito caliente y no hay mucho espacio muy bien entonces aquí como pueden ver pues es de 3 pines tal cual entonces este que es el que viene como medio naranja que le alcanzo yo aquí a ver es el que le deben llegar los 5 voltios con el switch abierto el de la orilla pues tierra entonces vamos a chequear que haya corriente y que haya tierra ese va a ser nuestro primer paso no más que va a estar medio difícil por aquí yo este poder grabar no tengo forma de pero ahorita a ver como le hacemos ya tengo mi multímetro conecte una pinza a negativo ahí tengo el multímetro y como les digo ahí lo tengo a ver si se alcanza a ver pues en una terminal abre el switch no cierrelo solamente que abra bueno como vieron ahí tiene los 5 voltios amigos vuélvelo a abrir que prendan los focos del tablero ok entonces ahí tenemos 5 voltios amigos como les dijo el sistema entonces por corriente está bien ahora vamos a buscar pues tierra ahora amigos ok amigos esto es ahorita lo tenemos en tierra ahorita le estoy yo metiendo corriente prácticamente al de corriente pues corriente con el con el como le digo a mi con mi pobre pro este económico entonces tenemos 7.20 en el manual nos especifica que la tierra para el sensor también es una aproximada no nos va a dar o en mi caso me dice que que ese sería un voltaje aproximado entonces por tierra y corriente pues está bien vamos a revisar entonces la continuidad lo último que me queda amigos es revisar continuidad entre prácticamente entre el sensor y la computadora miren entonces vamos a desconectar la computadora y vamos a buscar pues el prácticamente el pin 79 del conector 2 como lo dice pin 79 del conector 2 para chequear continuidad si hay continuidad pues simplemente me voy a ir a la refaccionaria compro el sensor instalamos borramos códigos y esperemos que eso sea el problema entonces miren en el conector en el pin del medio ya le puse ahí mi pues mi cable prácticamente mi pinza aquí tengo ya mi multímetro en continuidad ya desconecte el conector y vamos a hacerle continuidad amigos vamos a chequearle vamos a ver a buscar el 79 entonces miren lo quito y nos marca la continuidad pues re bien yo para mi este pues el sensor ese es el que no sirve mi osciloscopio que tengo yo no se que tiene no se si o yo soy el que no sirvo para la prueba esa pero le pongo el osciloscopio pero como que no no me gusta como como me la da entonces chequee que haya continuidad chequee que haya tierra corriente voy a comprar el sensor de cigüeñal lo voy a instalar y pues le damos una vuelta amigos vemos les digo para mi es el sensor entonces desconecto aquí todo vuelvo a reconectar y consigo ese sensor amigos pues miren aquí tenemos ya el par de sensores el de la derecha pues es el usado y el de la izquierda pues es el nuevo entonces el de la derecha pues es el original y el de la izquierda pues es el marca patito amigos marca patito pa que son con los que trabajan bien estas camionetas jajaja no se crean también lo conseguimos de buena marca miren ya estoy aquí arriba de la camioneta entonces tenemos el P0 335 la tengo apagada lo que voy a hacer voy a borrar el código no hay códigos pues vamos a encenderla la voy a dejar calentando un momento como ven la temperatura está pues casi abajo la dejo calentar un momento y pues lo que voy a hacer le vamos a ir a dar una vuelta y esperemos de que eso ya corrija nuestros problemas al parecer ya prendió bien como me prendió al llavazo prácticamente como dijera mi camarada Turín un saludo a Turín dice al llavazo hermano al llavazo un saludo a mi camarada yo con él pues me enseñé prácticamente ahí con su hermano de él el lobo ahí me enseñé amigos mecánico automotriz del lobo y él era su hermano y él se llama Turín ahí es mis cuatachos entonces la dejo calentar y vemos que no se enciende como ve no hay códigos es muy buena señal con el otro sensor ya ahorita cuando estaba caliente ya de repente me lo empezaba a marcar incluso batallaba para encender esperemos que siga así y ahorita que caliente un poco más le vamos a ir a dar una vuelta a ver amigos no hay códigos no hay check engine y le vamos a dar aquí una vuelta no, no, miren no, es que me tiembla todo amigos me tiembla todo aquí el movimiento pero vamos a darle una vuelta y vamos a ver que tal funciona hace rato que le hice la prueba la maneje que les digo como unas tres calles y empezó a fallar aquí ahorita ya voy aproximadamente unas tres, cuatro calles y le voy a dar otro pedacito y pues vamos a ver amigos vamos a ver si es cierto que falla o no falla y amigos pues como siempre les he dicho y no nunca me voy a cansar de decirles muchísimas gracias amigos a todos los que ven mis videos muchísimas gracias yo hago lo que puedo lo que sé para estos trabajos pues hay especialistas que se dedican al ramo yo ahí le entiendo un poquito y hago las cosas a lo que más o menos yo también creo y lo que le entiendo a los diagramas espero les sirva como ven en nuestro caso va trabajando muy bien no hay códigos en mi escáner si hubiera algún código pues rápido me lo detectaría entonces al parecer va muy bien pues miren amigos seguimos aquí por los barrios bajos y pues no ha fallado que bueno amigos que bueno otro trabajo fácil cuando los carros no me quedan me da una tristeza y ya después me pongo allá como dicen a Parichayotas de que no les encuentro la falla no les encuentro la falla y pero pero ahí vamos amigos ahí vamos parece que va por buen camino sigamos pues entonces por aquí por los barrios bajos bueno amigas y amigos miren pues ya llegamos aquí al taller le dimos una pequeña vueltita como les digo hace rato incluso ya hasta batallaba para encender ya de tiro bien descontrolado y nos marcaba el P0335 vamos a salirnos vamos a volver a leer pues como ven no hay códigos amigos esperemos que así siga esperemos que así siga otro otro caso resuelto amigos otro caso resuelto amigas y amigos pues miren llegamos a la a la hora de los pues de de los comentarios bueno yo todavía no los no los respondo estos pero como siempre les digo trato de responder a todos de la mejor forma ahí en mis tiempos libres la verdad es de que si es un poco difícil porque pues antes era un comentario y ahora llueven y llueven amigos muchísimas gracias a todos ustedes más que nada aquí pues trato yo de darle las gracias a todos ustedes entonces empecemos miren Faustino Alonso BM Domingo Arriola Dani Semilio Hernández Chimupel miren que padre nombre Chimupel saludos a Chimupel Francisco Aguanya Ángel Humberto Sotelo Ángel Humberto Sotelo Teodoro López miren Francisco parando de sufrir pero no de aprender con el maestro Sergio muchas gracias Francisco Ángel Humberto Sotelo otra vez Jonathan Gabriel Álvaro de Jesús Carlos Kiagua Fer Noé López Noé López Elías Arenivas Sato Game Show miren Ateo ALB Express Roger Miguel Aguilar Héctor Ángel Ruiz Núñez Gabriel Manera Candelario Hernández Celso Díaz Javier López No vaya a ser Javier López Chabelo amigos no es Javier Javier López nomás Mi camarada Wenz miren Wenz saludos a mi buen amigo Wenz él vive allá en Tabasco y a lo que yo he entendido en sus siempre me comenta y él me dice que tiene creo que una discapacidad si ustedes lo conocen amigos a mi buen amigo Wenz échenle la mano él está en Tabasco amigos en Tabasco ahí en los comentarios él siempre me pone incluso de donde es un buen saludo a mi camarada Wenz él siempre está bien atento allí y pues muchas gracias ojalá y le vaya bien a mi camarada Wenz algún día porque dice que pues anda ahí batallando y como les digo tiene una discapacidad al parecer entonces miren ya me salté Jesús García Adán Olalde Fernando Lemus miren del Bayern Múnich Marcelo Monsalve miren Cabavaca pensé que decía Caca de Vaca pero no es Cabavaca mi camarada Cabavaca Simón Julio Agustín Reséndiz José García Angie Eddie Giovanni miren camarada Pinacho Alejandro Carmona Ángela Rodríguez Muy Álvarez Otto Lemus José Rigoberto Andrade Cristian Espinosa Adolfo Cabeza de Vaca este sí es Cabeza de Vaca el otro era Cacavaca algo así José Antonio Cruz miren mi camarada José Francisco Esquerra Talamantes este camarada José Francisco por ahí tengo yo él es también de los primeritos de los primeritos camarada Román Trejo también de los primeros Miguel Rodríguez todos ustedes todos los que comentan son casi de los primeritos amigos miren Mario López René Castro Juan Carlos Ruiz Forfi Rafael Quintero amigos si les sigo no termino Kelvin Lagos Israel Rivas Pérez Tomás Díaz Genisay Franco Sánchez Genisay Muy Álvarez Mecánica Operativa Miren Lucindo Alberto Miren Car Service Lara Octavio De Sein Ciro Jaime Urueña Bernabé García Boris Ansur Genisay Marvin Ruiz Genisay Miren Brian Solo Solo Brian Solo vino miren él solo vino nadie lo invitó Paola Jazmín Locke Juárez José Luis Ramos José Luis Ramos Luis Alberto Trujillo Javier Domínguez amigos con esto voy a terminar con mi camarada Saúl si les sigo estos son por ejemplo de hace 17 horas si les sigo estos son los que están sin respuestas pero como les digo siempre trato de responder a todos a todos a todos hay uno que otro que de repente ya pues ya no alcanzo ya no me alcanza el tiempo amigos amigos que vamos a hacer ahora pues ya saben pedirles que se suscriban a mi ranchito amigos entonces porque les digo que se suscriban allá a mi ranchito ese canal es de mi esposa amigos entonces que digan no pues donde es como lo busco entonces se meten a mi canal pum ya que se metieron a mi canal pues les va a arrojar todo esto entonces aquí donde dice canales se vienen aquí donde dice canales y ahí están todos mis cuatachos miren todos mis cuatachos panín víctor martínez jorge ordóñez mecánicas sin tonterías por ahí este camarada de mecánicas sin tonterías tiene unos buenos videos de de cómo echarle ganas pero bueno a lo que voy váyanse aquí a mi ranchito amigos se suscriben ahí ahí sale mi esposa mis hijos salgo yo yo soy el comensal favorito de ella amigos entonces eso es lo que les pido amigos suscríbanse a mi ranchito pues para que mi esposa pues le vaya bien también en su canal está empezándolo ya tiene un tiempecito pero pues ocupamos de todo su apoyo amigo y bueno entonces nuestra camioneta se solucionó con el sensor de cigüeñal amigos espero les sirva la información lo hice de la forma que yo pude a lo que yo sé les digo para estos hay especialistas pero pues a mi me traen los carros y ahí tratamos nosotros de pues a lo que yo más o menos en veces creo lo que yo siento por ejemplo nos arrojaba el P0335 una y otra vez una y otra vez solamente revisé corriente que hubiera también tierra y que hubiera buena señal entre entre el cableado otra posibilidad que pudo estar ahí fallando sería la computadora pero como siempre les digo yo lo que hago trato siempre de irme a lo barato porque si fuera la computadora sale carísimo ya sea arreglarla conseguir otra pero si con el sensor se soluciona pues que mejor para mi cliente entonces esos sensores son bien baratos bien económicos y pues eso sería todo amigos eso sería todo esta fue la clase del día de hoy amigos aquí en la escuela de YouTube saludos a todos cuídense y pues nos vemos para la próxima Gracias.